La evaluación institucional constituye una herramienta importante para afirmar, redefinir o modificar la propuesta académica que el ISEF viene llevando adelante. El Instituto postuló y fue seleccionado por el Programa de Evaluación Institucional de la Universidad de la República. La autoevaluación se desarrolla durante un año y es analizada por un comité de pares externos. Las recomendaciones son incorporadas a un plan de mejoras que el ISEF deberá implementar. Este proceso se reinicia a los 5 años. Evaluamos para mejorar.